La justicia británica advierte al opositor venezolano Juan Guaidó de las consecuencias de no acatar la orden de pago impuestas sobre el oro del país bolivariano en el Banco de Inglaterra. Según varios medios, se reportan que el equipo legal de Guaidó afirmó que no será posible pagar más de medio millón de dólares debido a las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. En paralelo, recientes investigaciones en materia económica muestran la magnitud del daño al sector petrolero de Venezuela por las restricciones norteamericanas. Erika Ortega Zenoja nos cuenta más. Un nuevo estudio revela el daño que ha ocasionado a la economía de Venezuela las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. En esta oportunidad, quien presenta este trabajo es un doctor en economía, graduado en Harvard y opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Francisco Rodríguez reconoce en su último estudio que la caída de la producción de petróleo en Venezuela comenzó cuando los precios del crudo se desplomaron en el año 2016 y que se aceleró con cada ronda de sanciones económicas impuestas contra el país en enero de 2019 y con las sanciones secundarias contra la empresa rusa Rosneft impuestas a principio de este año 2020. Lo que conseguimos es que lo que los economistas llamamos los puntos de inflexión, los momentos de caída en la serie de producción petrolera venezolana son justamente los momentos en que se aplican y se intensifican las sanciones. Hay una aceleración de la caída en agosto del 2017 con las primeras sanciones financieras, después otra aceleración que ocurre en enero del 2019 con las primeras sanciones petroleras y otra aceleración que ocurre en febrero de 2020 con la imposición de sanciones a Rosneft, que era un socio de la estatal PDVSA. Dijo además que las acciones de Estados Unidos contra Rosneft exacerbaron la escasez de combustible en Venezuela. La doctora y profesora Pascualina Curcio es otra de las economistas venezolanas que han estudiado a fondo la arremetida de Estados Unidos contra Venezuela en el ámbito económico. Ella destaca las consecuencias de estas acciones que también han sido dirigidas y apuntadas contra la moneda nacional, es decir, el bolívar. Porque en la medida en que la moneda se deprecia por el efecto de la manipulación, el ataque a través de portales web, en esa medida impacta los costos de producción y por supuesto se traslada a los precios. ¿Qué genera? Que ha generado de hecho una hiperinflación inducida de niveles que han llegado a 130.000% en el 2018, pero además todo lo que ello implica también un deterioro del poder adquisitivo, contracción de los niveles de la economía. Según datos del Banco Central de Venezuela recogidos en el último libro de la doctora Curcio entre 2013 y 2019, la caída del Producto Interno Bruto de Venezuela fue del 64%. La aplicación de estas sanciones económicas han generado 194.000 millones de dólares en pérdidas. Para que tengas una idea, 194.000 millones de dólares es algo así como la producción nacional de un año y medio, o es algo así como el pago completo de la deuda externa de Venezuela, que son 110.000 millones y todavía nos quedan unos 80.000 millones. Es algo así como la importación de alimentos y medicamentos para alrededor de más de 30 años para la población venezolana, es decir, el impacto desde el punto de vista económico es tremendo. A pesar de la contundencia de este tipo de estudios, hay quienes aún desde las filas de la oposición siguen negando que las sanciones produzcan efectos negativos para la economía venezolana e insisten en que sólo afectarían al presidente Nicolás Maduro y su equipo. Pero todo apunta a que se busca generar una crisis económica que encienda una explosión social y que a la vez conlleve a la salida del gobierno, una táctica de guerra no convencional aplicada contra la República Bolivariana.